¡Suscríbete al canal! Yo me acuerdo que estaba chiquillo y no iba a la escuela porque no aguantaba seis horas sin verte Siempre junto creció mi cariño y un día me gritaste me gustan los hombres, me aburren los niños Y ahí te voy a quebrar mi destino y en una cantina cambié mis canicas por copas de vino ¡Qué coraje me daba conmigo! No tenía bigote, ni traía pistola, ni andaba a caballo ¡Qué coraje me daba conmigo! Yo andaba descalzo y a ti te gustaban las gotas de charla Fui dejando que el tiempo pasara luché contra todo Sentí que los años caían en mi espalda Y una noche que no te esperaba Volviste en silencio Le diste un beso a mi boca cerrada No te pude decir que te fueras Ni quise que vieras Te estuve escribiendo Mil veces tu nombre Solo sé que te estuve en mis brazos Desde que mi orgullo se hiciera pedazo Y al fin ya era un hombre